Por los números que traemos aquí, pues hemos tenido bastante gente que ha ido en busca de un trabajo y que se ha colocado. Ahorita en el año llevamos alrededor de 2.300 colocados, gente que vino aquí, que la mandamos a una empresa y se colocó, que ya está trabajando. En este mes de julio tuvimos alrededor de 360 gentes que se colocaron en el mes de julio. Entonces, para nosotros ahorita ha sido muy buena la colocación de este año, ya en los años anteriores o cuando recién entramos en el 2009, 2010, pues sí, estas cifras las teníamos ya apenas en noviembre, diciembre, y ahorita ya en este mes de agosto ya habíamos alrededor de 2.300 colocados. En la ciudad de Hermosillo se va a llevar a cabo una feria del empleo, el 16 de agosto, gente que está interesada en un empleo allá, en Hermosillo, pues allá se va a llevar a cabo la feria del empleo. Y de hecho, andamos buscando aquí empresas, también de aquí de Nogales, que quieran ir a participar en la feria del empleo allá en Hermosillo. A lo mejor tienen vacantes un poco difíciles de cubrir, a lo mejor en Hermosillo encuentran este tipo de personas que andan buscando. Gracias.